El peinado de moda por muchos jóvenes en la actualidad es el peinado de librito. Y yo ya les he hecho unos videos hablándoles cómo cortarse el cabello para hacer el peinado de librito y otro cómo peinarse el cabello de librito. Pero ahora la pregunta es, ¿estás utilizando los productos correctos para peinar tu cabello de librito? Hola, ¿tán? Yo soy JM Montaño y estos son los productos que debes estar utilizando para peinar tu cabello de librito correctamente. Yo sé que estás pensando en estos momentos, pero ¿qué tiene de malo el gel que estoy utilizando a diario? ¿De verdad lo quieres saber? El peinado de librito se caracteriza solamente por ser un peinado simple, donde el cabello debe tener libertad de movimiento y no estar rígido. Por eso los productos que estés utilizando no pueden ser aquellos que den un acabado muy duro o tieso y le deben permitir el completo movimiento a tu cabello. Por eso, si quieres llevar un look completamente natural, puedes utilizar solamente aceite para cabello. Lo aplicas en tu cabello húmedo o semi-húmedo, lo peinas de librito y lo dejas secar de forma natural. Con este producto será el peinado más natural y con movimiento que vas a poder tener. Yo sé que quieres más videos y consejos de cómo llevar tu cabello, cómo peinarlo y cómo cuidarlo. Por eso te invito a que te suscribas en este momento a este canal, el botón rojo que dice suscribirse, para que no te pierdas ninguno de estos videos y activa la campanita para que sí vengas inmediatamente con la notificación en tu celular a ver el nuevo video. Y así tengas un mejor cabello y un buen peinado. Otra opción, si tú quieres utilizar otro producto para peinar tu cabello librito, pero lo que tú quieres es que sí tenga algo de movimiento, pero también algo de fijación. Puedes utilizar algún producto en crema o una crema para peinar. Este tipo de cremas suelen ser un poco más pesadas en consistencia a comparación del aceite y así poder lograr una mayor fijación en el peinado. Pero aún así permiten una naturalidad al look y no un peinado acartonado. Y las cremas para peinar mantienen el cabello y el peinado en orden por muchas más horas e incluso puede ir viéndose mejor con el paso del tiempo porque va dándole mayor naturalidad a tu peinado conforme van pasando las horas. Y el último producto a utilizar para el peinado de librito es la cera. Pero debe ser una cera en consistencia cremosa o completamente cera en crema. Debe desvanecerse fácil en las manos al calentarla y no dejar una consistencia muy pegajosa entre las manos. Porque aquellas ceras que son difíciles de desvanecer al momento en que las calentamos en nuestras manos, también son muy difíciles de desvanecer, mucho más difíciles de desvanecer en nuestro cabello y suelen dejar algunos grumos, algunas plastas ahí de cera después que es muy difícil removerla y puede ser que arruinen por completo tu peinado. Pero si no logras conseguir este tipo de ceras que no son tan duras, lo que puedes hacer es con el cabello cuando recién sales de bañarte muy húmedo o mojado, aplicarás esta cera de consistencia un poco dura ya que no conseguiste la cremosa, pues con esta cera que está un poquito más durita aquí al momento en que la quieres esparcir en tus manos, lo llevarás a tu cabello húmedo o mojado o semi húmedo. Y cuando tu cabello se encuentre en algo semi húmedo, casi semi seco, vas a peinarlo de librito, no antes, o sea, recién sales de la regadera, te pones esta cera en tus manos, la esparzas completamente en tu cabello y cuando tu cabello ya esté casi, casi ya llegando a la etapa de donde se está secando, vas a peinarlo hasta ese punto. No lo peines cuando tu cabello le acabas de aplicar la cera o cuando tu cabello está aún mojado. Ojo y muy importante, no apliques demasiada cera en tu cabello cuando se encuentra mojado, porque podríamos lograr el efecto contrario y endurecer de más tu cabello. Tienes que aplicar solamente un poco de cera en tu cabello cuando está mojado para así lograr distribuirlo correcta y perfectamente en todo tu cabello. Yo sé que tú quieres saber más recomendaciones de productos que puedes estar utilizando para cuidar tu cabello. Sígueme en mi Instagram y ahí a diario te voy a estar compartiendo los mejores consejos y extra tips que puedes tener para cuidar tu cabello. Y aquí te va un tip extra. En caso dado que se te complique conseguir alguno de estos productos para peinar que te acabo de mencionar, puedes utilizar espuma para peinar, pero en una cantidad muy, muy pequeña, distribuyéndolo en tu cabello cuando se encuentra en una consistencia semi húmeda. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya servido este video para que así sepas y resuelvas todas las dudas de cómo peinar perfectamente tu cabello con los productos para que así lo peines de librito y no se vea acartonado, no se vea duro, no se vea como aquellos memes que muchos hemos visto ya en internet porque están utilizando los productos incorrectos. Ya te di diferentes variantes de productos para diferentes ocasiones, situaciones o circunstancias que tú quieras tener tu cabello. Ya sea llevarlo de una forma natural, ya sea llevarlo un poco en una consistencia ahí como que medio peinada, que tenga un poco de fijación o si de verdad lo quieres que casi casi no se te mueva ni un cabello, pero que se vea natural, que tenga un poco de movimiento y que se vea bien. Ya tienes tres opciones y hasta una cuarta con un tip extra. Yo la verdad me gusta mucho el aceite para llevar el cabello un poco más libre, pero cuando llego a utilizar en ocasiones el peinado de librito, bueno, cuando lo utilicé en el pasado para cuando eran ocasiones que no quería que mi cabello se moviera tanto, llegué a aplicar crema para peinar en mi cabello y de esta forma ayudé a que mi cabello pues durara más tiempo peinado. Ya sabes muchachón que si te llegas a hacer el peinado de librito, puedes utilizar el hashtag peinado muchachón en Instagram, recuerda peinado muchachón para yo encontrar tu fotografía y después podría ser que en uno de mis próximos videos yo reaccione a tu peinado y así puedo darte unos cuantos consejos, así yo pueda saber cómo se están peinando, cómo es el look que están llevando, cómo es que ustedes están viendo. Recuerda peinado muchachón en Instagram y no olvides etiquetarme también a mí para poder ver tu fotografía mucho más rápido. Y hablando de Instagram, pues no te pierdas nada de los contenidos extras que te estoy creando a través de mis historias y mis fotografías, así que sígueme en este momento para que así tú tengas más contenido y más productos y más consejos de cómo podrías estar cuidando tu cabello. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos muchachón, cómo es posible que te la pases viendo mis videos y no estés suscrito y quieras siempre venir a mi canal, buscar si he subido un nuevo video, simple y sencillamente te suscribes, activas la campanita de notificaciones y así no te pierdas ninguno de los videos que yo te estoy subiendo. Recuerda el like para ello saber que te gusta este tipo de contenido donde te puedo hablar un poco más de los productos en específico que puedes estar utilizando para cada uno de los peinados o las diferentes texturas o looks que puedes estar utilizando en tu cabello. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck!